denme eso señores Shakira le pide a la prensa que le de su muchachito tranquilo a Milán y a Sasha así es a través de una publicación en sus redes sociales la colombiana expresó que en este momento de cambios en su vida como figura pública es comprensible que existe una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de ella y de su familia y les ha rogado abstenerse de seguir hasta la entrada y salida del colegio esperarlos en la puerta de la casa o perseguirlos hacia sus actividades extracurriculares en otras palabras ella quiere el cese del acoso que podría recibir a sus hijos por parte de la prensa en Miami donde ya se van a establecer y donde sabemos que existen cadenas de televisión que van a estar y que van a querer estar con el ojo sobre Shakira y más teniendo el años que ha tenido con estos musicales y mientras pique siga hablando va a seguir el problema con Shakira así que pique cállate la boca por favor bueno Shakira imagínate si entiendo su preocupación porque son niños ya que están siendo están siendo expuestos en la cámara y ella como madre no le gusta y se lo está pidiendo de favor y yo entiendo que Shakira tiene que tiene que ponerse un poquito más rebelde si ve una imagen un programa de los hijos míos tan demandados yo entiendo que con eso ya ya pone la gente en su puesto porque si usted no le gusta por ejemplo eso es muy delicado de los niños y si a ella no le gusta que lo graben los niños ella tiene que poner entonces manos fuertes porque ya tiene el derecho de hacerlo no quiero que lo sirve una imagen de un niño en Telemundo demandado a gente de Telemundo yo les mando un comunicado a la oficina de todo eso fue lo que ella hizo ahora en la publicación de Instagram están demandados si hay una imagen de que ese es el trasfondo de eso o sea si ella no va si los medios no van a respetar esa decisión y van a seguir con eso que se preparen porque esa demanda le va a caer y si hay algo que al estadounidense a la persona que vive en Estados Unidos y que ha nacido en Estados Unidos no le gusta que le tiene miedo como el diablo a la cruz es joder con demandas demandas y con acciones judiciales ese es el metamensaje que le están enviando Shakira y ese comunicado obviamente lo recibieron primero los medios de comunicación allá en Miami sobre los medios latinos claro claro no es lo que ella tiene que hacer si aparece una imagen de uno de los niños de ella en cualquier tipo de programa donde sea demandado por sin autorización daños y perjuicios claro porque ella tiene su derecho ya está cansada claro y ella está cansada esa zozobra porque el artista es ella esa zozobra que ustedes llevan esos españoles que son ellos viven el paparazzi si las pagan carísimas las fotos se cayó un hijo de Shakira una foto que se cayó de esta manera ellos están locos por allá Piqué buscándolo muchachito si no entiende para decidir para armar un chime usted cree que volvieron si yo había adivino la cosa la gente eso es para eso no y tú sabes que ellos andan ellos andan por ejemplo allá en España Piqué y Shakira son ellos están acostumbrados a salir normal sin hasta sin seguridad aunque uno sabe que ellos tienen su seguridad escondido atrás de una columna porque ellos quieren venderle lleno a los pingüinos algunos famosos pero ellos salen de que chilen a la calle entonces siempre están expuestos porque que son figuras públicas y ahí es imposible yo no evitar la cámara dio aquí nada más yo creo que Shakira puede hacer ese gusto de salir a la calle en medio encapuchada y nadie se va a coger que por supuestamente ya estuvo aquí en semana santa supuestamente aquí que aquí la gente la gente fácilmente desde porque te ve pa y de veces ya no te ya no te hace ni coro ya así está bien yo sabe que aquí estuvo también se va a extrañar y su novia aquí en río san juan y ellos estaban normalito como como si fueran un colmadón tú sabes porque ya ese tipo de artista lo conocen poco usted me pone a sebastián a sebastián ya trae yo sí no va a saber quién